Saludos, ¿qué tal mi gente? Gracias por tu apoyo. Los astrólogos del gobierno de la línea te dan la bienvenida y felicitan a los agraciados en el día de ayer en la noche, en la Lotería Nacional el 98, en la Palette el 39 y en la Real Día el 40. Así es que tuvimos un día formidable en el día de ayer. Así es que muchas felicidades para los agraciados en la Lotería Nacional con el 98. Mucha pero mucha gente fueron agraciados. Felicidades y los astrólogos amanecieron contentos. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar me gusta al video. Dale me gusta hoy, que es gratis. A ti no se está cobrando nada. Ni un solo centavo se está cobrando aquí. Así es que dale me gusta al video. Compártelo y suscríbete al canal. Cuando te salga la campanita, dale clic. Y todos los días te van a llegar mis notificaciones del gobierno de la línea oficial. Así es que ya lo saben. Los astrólogos hoy felices con el resultado del día de ayer. Y recuerde algo muy interesante. Si estás empezando cualquier tipo de negocio, no es hora de lujos. Es hora de invertir y de multiplicar. No te rindas. Ya estás sufriendo. Ya estás herido. Saca algo del que estás sufriendo. Desde hoy, proponte ser feliz. Saca de tu lado las personas egoístas, las problemáticas. Y busca la gente positiva para que la luz del positivismo te llegue. La paz, la tranquilidad dan éxito. Si tú tienes problemas mentales, no puedes jugar ningún tipo de juego de azar. Ya tú lo sabes. Estos números del día de hoy no necesariamente son para que tú los juegues. Sino para que te divierta y chequee los números como pegan diariamente los astrólogos del gobierno de la línea. Hoy será un jueves inolvidable. Recuerden que las parejas están saliendo muy poco. Así es que hoy jueves podría ser un jueves de pareja. Le dije en el día de ayer que tuvieran mucha cuenta con los 90. Ahí está 91. Ahí está el 98 en la Lotería Nacional. Si usted se llevó de los astrólogos en el día de hoy, está cobrado. Mucha, pero mucha gente dijeron bingo en el día de ayer. Así es que lo felicitamos. Y para la gente de otro país que juegan en números de dos cifras, ahí están los números. Felicidades también para los agraciados. Vámonos inmediatamente con los números del día de hoy jueves. Hoy será un jueves espectacular. Ya tú lo verás que hoy será un jueves grande. Si el riesgo es alto, el éxito, la satisfacción también lo serán. Así es que le pedí a Dios todo en la vida y me dio la vida para que desde hoy usted lo pueda tener todo. Los números de la suerte del día de hoy, 94, 69, 93 y 91. El 16, el 73, el 04 y el 30. Las parejas, pareja de 6, pareja de 9 y pareja de 7. Cuidadito en el día de hoy con las parejas. Repito, si en el día de ayer se hubiesen llevado de los astrólogos del gobierno de la línea, juegan el 98 con una pareja. Hoy les repito lo mismo. Si eligen un número de los que están ahí, juéguelo con una pareja. Creemos que las parejas hoy dirán presente. Tu única misión, darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal. Hasta mañana si Dios quiere. Bye bye mi gente, mañana viernes.